Música Hola que tal amigos como están los saludos del servidor y amigo Camstepes y el día de hoy vamos a conocer el Capcom Play System 2 o abreviado como CPS2 el cual es un sistema desarrollado por Capcom para arcade para las maquinitas y bueno vamos a revisar rápidamente un par de modelos el primero que viene en una cápsula plástica y que viene dividida en dos partes la parte A y la parte B ahorita hablamos de ellas y este que viene en una sola cápsula metálica es como un todo en uno pero primero vamos a hablar de las especificaciones de acuerdo a lo que menciona el sitio System16.com estos sistemas traen un CPU 68000 que corre a 16 MHz traen un CPU de sonido aparte denominado Z80 que corre a 8 MHz y un chip de sonido llamado QSound el cual da precisamente ese sonido impresionante y característico de los videojuegos de Capcom en arcade el cual corre a 4 MHz la paleta de colores que maneja es a 32 bit con un total de colores en pantalla de 4096 para darle vida a todos esos fantásticos gráficos en el juego maneja 4 bits por píxel y 900 objetos es decir 16 por 16 píxeles la resolución que nos brinda es de 384 por 224 para nuestras bonitas CRT la capacidad máxima de los ROM que podemos cargar aquí es 322 megabit bueno esas serían las características técnicas del equipo entonces ya mencionábamos que esta es una sola pieza es un todo en uno y esta está integrada por dos piezas la parte A y la parte B la parte A es la del arcade podemos decir la placa del sistema de arcade y la parte B es la del juego entonces pues vamos a destapar este nada más para dividir las partes bueno primero que nada trae estos pequeños confijadores de metal que sirven para mantener unidas ambas partes entonces los vamos a quitar aunque realmente tú cuando las empalmas se sostienen con el propio conector pero estos son como para asegurar bien el contacto entonces estos se los vamos a quitar por acá si me voy acá para abrirlo porque luego si agarra bastante fuerte ahí tenemos que viene siendo la parte A y esta sería la del juego que es la parte B estos tiene estos cuatro conectores en la parte inferior que permiten precisamente pues esa comunicación entre ambas partes bueno como podemos ver ambas son unas piezas bastante bonitas de hardware entonces hay que analizarlas aunque vamos aprendiendo pues muchas veces nos gusta compartir lo poco que sabemos sobre estos sistemas porque resulta que a nosotros también nos ha tocado de que preguntas y no te dicen bien o no hay información o etcétera a veces te encuentras personas amables que si te ayudan un poco pero el proceso a veces es complicado para nosotros que empezamos en el mundo de arcade entonces este es un aporte pequeño para que usted vaya conociendo como están estos sistemas para jugar el juego el que viene del b-board es la placa B obviamente necesitas la placa porque por ahí una vez me preguntaban oye pues conseguí un jueguito de estos como lo juego que onda este no hijo pues es que se requiere pues esta parte vamos a ver por qué esta parte pues como verán tiene ventilador integrado lo único que no me gusta es que hace bastante ruido ya lo limpio y todo pero hace bastante ruido aunque ya dentro del cabinet dentro del arcade pues se disminuye un poco pero en esta parte vienen lo que son las conexiones primero tenemos lo que es el conector este conector que es el estándar que nos permite conectar lo que son las palancas y los botones aunque el estándar llama nada más soporta originalmente pues tres botones hay casos en que utilizas los pines para conectar cuatro o incluso cinco botones pero eso ya no se considera como el estándar llama sin embargo es posible pero en los juegos de peleas usualmente de Street Fighter y del tipo requieres tres golpes y tres patadas entonces aquí es donde entra precisamente este conector para lo que es el arnés de las patadas este conector nos permite sacar los botones para los golpes débil mediano y fuerte así como el control de la palanca también los botones de Start para ambos jugadores y este conector nos permite conectar el arnés para las patadas del jugador uno y dos este conector también es compatible con el Capcom System 3 bueno el arnés de las patadas más bien es compatible con el Capcom System 3 y si no mal recuerdo también con Street Fighter Zero UPPER que es de Sega Naomi pero bueno aquí nos brindará la posibilidad de conectar esos botones adicionales y si se fija también trae estas salidas de audio son para audio en estéreo cual se escucha espectacular cuando usted lo conecta como podemos ver en la parte central del Eibor tenemos una etiqueta en color gris que tiene marcada la leyenda de Asia ese color gris también lo tenemos aquí en el juego en el Eibor está totalmente gris y vamos a ver qué significa con respecto a los colores aquí tenemos un sistema que está en color gris y otro en color negro los colores tienen que ver con la región algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de conseguir nuestros juegos para nuestra maquinita arcade la clasificación de colores es como sigue el color azul pertenece a Estados Unidos y Europa el color verde pertenece a Japón el color gris pertenece a Asia el color naranja pertenece a Sudamérica y hay un color que es el amarillo que es de una versión llamada Rental Version y ese funciona para donde sí es decir es everywhere con respecto a la compatibilidad tenemos que Japón y Estados Unidos son enteramente compatibles es decir tú puedes tener un Aboard de Estados Unidos y un juego color verde de Japón es decir un Bboard de Japón y funcionaría perfectamente o viceversa puedes tener un Aboard en color verde con etiqueta verde de Japón y un juego azul de Estados Unidos y también funcionarían sin problema en este caso que es el color gris de Asia es totalmente cerrado viene en el locked como menciona Capcom es decir no es compatible con nada más que los juegos marcados para esa región los juegos grises el naranja que es la versión para Sudamérica también viene cerrado solamente es compatible pues con los juegos de su propio color en el caso del amarillo este funciona con todo y es una versión a lo que he estado investigando que era para renta precisamente de Capcom para los operadores de arcade entonces debería funcionar con cualquier otro color compatible con todas las regiones en el caso de este juego pues es una versión all in one es japonés y sin embargo pues funciona sin problemas porque todo está integrado en la misma placa aquí no hay no hay switcheo no hay cambio de placas entonces no hay problema con esto ok algo más que hay que mencionar de esta cápsula es que el control del audio lo trae integrado de este lado nada más que aquí trae los botones rotos pero en unos momentos vamos a abrir ambas cápsulas para que vea como está por dentro trae unos botoncitos con los cuales podemos subirle si es el caso pero nosotros no batallamos utilizamos el botón de test de la máquina para poder subir y bajar el volumen y además esto los puede imprimir en 3D por ahí hay un sitio el cual le voy a poner la liga al final del video para que vean donde lo puede mandar a hacer este control de botones en el caso de este sistema el control de volumen lo trae aquí con un potenciómetro que está a la vista en este cuadrito por ahí podemos ver el cuadrito aquí trae el potenciómetro aquí le subimos o le bajamos entonces estas dos las vamos a abrir esta de momento no la voy a abrir porque trae los sellos de garantía de que nunca ha sido abierta sin embargo eso indica pues que la batería que trae debe ser obviamente la original y para ser un juego de hace bastantes años pues ya ocupa un cambio de batería si no le va a pasar algo que se llama suicidio es decir se va a suicidar y bueno vamos a hablar un poquito de esto bien a que nos referimos con que se suicida o con batería suicida bueno resulta que Capcom probablemente para proteger sus juegos de la piratería decidió alimentar el juego con una batería entonces cuando esa batería muere después de un rato pues la placa se suicida es decir pierde las llaves de inscripción que mantienen al juego operativo en esta parte pues ya se recomienda reemplazar la batería al menos cada 5 años pero que pasa si de plano no la reemplazó le murió o se encuentra una de estas que está muerta que se ha suicidado bueno resulta que se pueden rescatar hay personas que encontraron la forma de revivirla y reprogramar el juego en ellas así como reinsertarle las llaves para que el juego pueda volver a funcionar incluso hay por ahí algunos hackers que utilizan un método que se llama Phoenix que ese lo que hace es que ya no necesites la batería o sea son ROM modificados para que el juego pues opere normalmente y ya no requieras hacer ese cambio ¿no? y ahí ya depende de usted si es un turista o bien lo que quiere es no preocuparse ya por la batería ¿no? le meto una edición Phoenix o dejo mis ROMs originales y le dejo sus llaves originales simplemente con el mantenimiento de estar cambiando la batería cada cierto tiempo en mi caso yo prefiero hacer el dump de los chips originales obtener los ROMs y bueno reinsertar sus llaves si es el caso si me llega a pasar que no me ha pasado porque le digo tengo poco tiempo aquí en esto del arcade bueno lo que es la colección de arcade ¿verdad? porque jugando pues toda mi vida pero si prefiero pues conservarlos tal y como como fueron diseñados ¿no? tal como lo sacó a la venta Capcom que siento que es lo mejor para los puristas no me considero tan purista pero en este caso pues si prefiero tenerlo todo tal cual lo positivo es que pase lo que pase pues podemos recuperar nuestro cuerpo bueno pues vamos a abrirlas para ver como está la circuitería vamos a empezar si gustan con la metálica que es la más sencilla porque tenemos torneos de cruz si usted ya ha visto otros PCBs otras placas de arcade pues no hay mucha diferencia ¿verdad? y si no lo ha hecho pues aquí va a ser la ocasión en lo particular a mí me parece más práctico este diseño metálico pero ambos sistemas están bastante bastante bonitos son unas bonitas piezas de hardware y ambos huevos están muy buenos y ambos huevos existen dos que es la edición metálica ahí están los chips que dicen Capcom aquí por la posición no puedo sacar más pero bueno están los chips aquí el potenciómetro que mencionábamos y bueno lo que son los capacitores que es el amplio y todo lo que tiene que ver con el audio los rooms y bueno todo el contenido en general que es la vida de este juego ¿no? incluso yo traigo una pequeña memoria aquí que raro es el primer juego donde veo eso ahora vamos a abrir el keyboard el keyboard aquí está de igual forma los chips y todo con el logo de Capcom vamos a sacar lo más que pueda está lo que le comentaba los botones para lo que es el control de volumen y bueno uno de los botones para el test pues lo tenemos aquí en la parte interna la pieza esa de plástico que le falta y la que le digo que está rota pues se puede mandar a imprimir en 3D sin ningún problema pero bueno ahí está el control de botones y pues nada su ventilador y todo el rollo el cual va conectado a esta parte y ahí está inclusive con algo de diferencias ¿no? por ejemplo la memoria en esta otro de volumen como mencionábamos y ya pero ambas tienen batería si se fijan en esta parte tiene una y aquí tiene la otra y al parecer son unas originales y bueno ya nada más resta cerrar ambas cápsulas y como mencionábamos ¡Gracias! 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 Y voilà! Bueno están completamente selladas ambas cápsulas y bueno eso sería todo ya iremos realizando algunas otras revisiones de hardware de este tipo de otro que vayamos consiguiendo y sólo nos resta darle las gracias, gracias por ver este video, por darle like y por compartir si es que les gustó no olvide activar la campanita también para que esté pendiente de las transmisiones y pues nada muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima Bansai Ya Bansai